Adeco es el nombre y ñoña es el apellido. Así es, hoy le traemos a otro arrastrado maldito proveniente de la nefasta escuela del zorro viejo que aprovechó la maquinaria blanca para ganarse su puestico y terminar sirviendo al régimen comunista. Nuevamente, fíjate, hoy debo decirle a toda Venezuela, a mi pueblo de mi parte, que nosotros vamos a defender un espacio político, oye bien, un espacio político que lo hemos venido perdiendo desde hace mucho tiempo en muchos estados de Venezuela. No tenemos ni un consejado, primero por no participar, primero por no ponernos de acuerdo y segundo porque lamentablemente los liderazgos han venido partiendo a otros países y han dejado abandonados a nuestro pueblo, nosotros no, nosotros hemos asumido. La mesa de la unidad tendrá mucho que explicar sobre cómo el hombre que presentaron como opositor, terminó preguntando de rodillas ante la Asamblea Constituyente. Expedientes Falsarios en Pastillas de Memoria presenta Alfredito Díaz, el falsario margariteño. Proceden a la juramentación de los siguientes ciudadanos. Alfredo Javier Díaz Figueroa, portavoz de la cédula de la identidad, 9.423.538. Lady Gordéis Gómez Flores. Se dio la identidad, 15.028.726. Acompáñenos a ver cómo la versión Playa del Jack de Lady Gocha volvió leña a la isla mientras robaba el parque automotor de la gobernación y creaba nóminas fantasmas que después le fueron descubiertas. Algo relativo muy importante al paseo de la mar donde se asignaron unos recursos y no se ejecutó esa obra y sin embargo aparece allí una transferencia que hubo a donaciones. Entonces observamos de manera recurrente que todos los recursos eran desviados a una partida de donaciones para cumplir una meta social en el Estado de Nueva Esparta que sin embargo notamos que tal evaluación, si nos ponemos hoy día a evaluar cómo está el Estado de Nueva Esparta, cómo dejaron al Estado de Nueva Esparta, qué ha hecho o qué hizo el exgobernador Alfredo Javier en ese periodo, notamos una total ineficacia y ineficiencia. ¿Por qué? Tenemos la ineficiencia que está relacionada a la parte económica, tenemos la ineficacia que está relacionada con los resultados cuando evaluamos si fue eficaz, si fue eficiente, nos encontramos que no, porque no tuvimos buenos resultados para el Estado de Nueva Esparta. También mencionaremos que el barriga de Bochinche en su infinita corrupción le ponía su propio nombre a las obras públicas que restauraba en flagrante violación de las leyes venezolanas. En fin, otra joya falsaria y prostibularia.